¡Viva, viva, 27, otro gol! ¡Viva, viva, 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 Adelante, adelante, veintisiete de diciembre A ver en el comandante, las señas de color A vivir en el colegio, en el colegio, en el colegio y en el colegio Y en el colegio, en el colegio, en el colegio, en el colegio Y en el colegio, en el colegio, en el colegio Como siempre, veintisiete campeones Trae el peo de baño y en movillas Viva, viva, veintisiete, otro gol Entre las bienes, que es tan malo que se hace Como siempre, veintisiete campeón Antes no me baño y en movillas a votar Viva, viva, veintisiete campeón Que presencia de los amigos a esta zona La bienvenida, la bienvenida Hoy, cubriendo el evento Alisson Cantina Patios de comida, Evelyn Y fiesta sortijera Hoy estamos, gracias a Antonio Figueredo De Barcelona, España Alcide Figueredo, muchas gracias Desde New York Agradecemos a la querida Antonia Figueredo Desde Barcelona, España Al amigo Alcide Figueredo Desde Nueva York En el instante Cuñera de San Juan Tín Pérez Peraltaré Muchas gracias, Antonia Gracias, querido amigo Alcides Por la confianza Los amigos que van marcando Presencia y estilo A estas horas A la chica de Patios de comida, Evelyn Marcando ya presencia Un abrazo coreano A los amigos que van llegando A estas horas Aquí en la querida General General Escaraguata Hoy se viene El baile de la cerveza El baño de la cerveza O es tradicional General General Allison Cantina Los éxitos cantados Al mejor estilo Y el abrazo A todos los amigos Que les van llegando A la gente Que vive la transmisión A través de Cabalgata Y de Escarayaola Ahí Hay potas en pedona Morenita encantadora O a gente Coahora Ya yo Sabo Y Pajajé Los Ellas Acá Tu Te Revivijan Más Dichosa Con tu Otro Fiel Amante O Fesere Coviare O Más Tisere Coviare Tu Precio E Tisera De Aime Bajo En Espera Aime Mo A W Ser A J Apenas Mañe Y Ando En Olvido Y Estre Casiado En Mi Vida De Soldado Señor Pan De Y Pueblo Sonido Electro Solid Disco Los Galanes De Juan De Mera En Vivo Saludos A Ruth Arevalos En Murcia España En Sin Olay Patronales General 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 Caraguate Maravero Y Cricampá Ella Fogó Ser Que Porque Sea Merece El Desprezión De Oír Dice Nego Tan Así En El Mundo Deschichado Y Por Todo Despreciado Hay Con Anga En Sin T Oír La Obra De Igual Su Su Miento A Pueblo Se Tormento Y Gator En Comprender A Pueblo Quena Ere Arriba 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 Bienvenido Los Amigos Un abrazo La querida Antonia Figueredo Con este Éxito Y Nuestro Agradecimiento Por La Oportunidad Por La Confianza Salud Y abrazo Querida Antonia Figueredo Desde Barcelona España Un abrazo A los Amigos Que van Llegando A estas Hora Ya marca Presencia La gente De Rancho De Ciudad Familia Costa Ya está Rancho Al Del Cielo El querido Olerio Miñalva Un abrazo Un abrazo Así Así También La Granja San Lorenzo La Familia Rotera Bienvenido Bienvenido Los Amigos A la Querida Keila Sosa Mucha Gracias Antonio Figueredo Gracias Alcide Figueredo El amigo Alcide Torazo Desde Nueva York Desde Barcelona La Querida Andoña Figueredo Al amigo Alberto Ramón Noguera Los Amigos De Club Norte América Residente de España Alberto Ramón Noguera Con Suspiro A pura Gita Se Yo Pue Viva Má Que Sa I Viene Mí Mí Se Tigue Ñ Yo Quete Má E Pucu Hino Viene A Lleva Nó O Se Ñ Má Bú Al Lleva Tía Ñ E En esa serie, en la serie, hay que un señor petapere Fuera a mí, señor Votere, hasta allá, a Cotirí Añebo el señor Vida, a mañana de la pere A jugar más siempre a penes, si está vueltas, cárcate Ellos son los afamados hermanos barretos Y señores, los galanes de Juan de Mena Desde el oasis de cordillera Pulmón del Paraguay Trayendo su talento, su show Hasta la ciudad de Caraguay Ayer ya subieron la gran corrida de todos, señores A los luchos, los tales, los amigos de Alfonso, Loma Luis Santo Bojan Los hermanos Barreto, tocando el mío ¡Guantapé! ¡Qué taitero, mano! ¡No, pues te pesaño mí! ¡Aguén tú, era mí, mí! ¡Poñe, ese, yo, ah! ¡Ago, pero hacemos pensar! ¡Añe, no una botán! ¡No, y San Domo, hay! ¡Ay, por antes, rayé! ¡Apero se si tiene! ¡Adiós, cae, boluísa! ¡Niande, pico, virgencita! ¡Y ca, tuya, yo, xa, ye! ¡Apero se si tiene! ¡Adiós, cae, boluísa! Y ande pico virgencita y cato y adiós ayer Flor de mi sueño adorado en Ferre Selva nacida Mi beso de despedida haré que nunca me hay paja Dolor profundo araja al tiempo de mi partida Ay, imposible mi querida, ambas y roja y atajar El destino más distinto es, en su ala más cero fin Amo mueren de jehuí, oh, no se mueve Ay, encantó un tabi seño tuya, yo sabe un maquamuame A un peo de equipajaba, quiero bendecir tu pasión Adiós la amada mujer, traerá la luz de mi vida Adiós mi dicha de ayer, adiós amor santo santo Más de ese amargo llanto, el llato se bote Y pa' me fue tu querer, nido de mi sufrimiento Adiós mi contento, arroviao mi niñe Engaño fue tu promesa, engaño tu juramento Remojas a vos el tiempo, se mota a ver a caer Un abrazo coreano a los amigos que están disfrutando La peizahua rey, goce Lo ecuaguí ve, se acaba ahí Añando por acepta, vete ve O ecuaguí sacame, neñe, eo en mí La peizahua rey, goce Fue un momento tan feliz, mi dulce rosa divina Como estrella despertina, seré cobera y cuicoá Mamuicoa yurotopá, mi bella flor rosarina Mujeresita campesina, ni mora es en una Diosa blanca, Diosa blanca Fue Jare, Fue Jare, Fue Jare, Gale, Emiliano de Fernández señores Fue Jare, Fue Jare, Galanes de Juan de Vena tocando envío Agradeciendo a la Asociación de Quinetes de Rubio y Uba Reino Grande Regalándonos esta animación Fue Jare, Fue Jare, Fue Jare, Ay Pucuita pepucure Fue Jare, Fue Jare, Guajentore, Abre A, C, T, A, E Fue Jare, 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 F ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién te abrazará por las noches? ¿Quién te dará el amor que ayer pedí? ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras cuando estás ardiente de pasión? Quiero que recuerdes un poquito de estos tiempos que lloras tu amor En mi dulce sueño, te sigo soñando, mi estrella perdida Te estoy esperando, te estoy esperando ¡Qué viento de amor! ¡Qué presencia de los amigos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bienvenido a los amigos aquí de General Genes Calabrata! ¡Bienvenido a los amigos aquí de General Genes Calabrata! ¡Bienvenido a los amigos aquí de General Genes Calabrata! ¡Bienvenido a los amigos aquí de General Genes Calabrata! ¡Bienvenido a los amigos aquí de General Genes Calabrata! ¡Bienvenido a los amigos aquí de General Genes Calabrata! ¡Bienvenido a los amigos aquí de General Genes Calabrata! ¡Bienvenido a los amigos aquí de General Genes Calabrata! ¡Bienvenido a los amigos aquí de General Genes Calabrata! ¡Bienvenido a los amigos aquí de General Genes Calabrata! ¡Bienvenido a los amigos aquí de General Genes Calabrata! ¡Bienvenido a los amigos aquí de General Genes Calabrata! ¡Bienvenido a los amigos aquí de General Genes Calabrata! ¡Bienvenido a los amigos aquí de General Genes Calabrata! Hoy me van a arreglar a pe amomomir A que viene de pensar y humille Y a yo que hago ayer que conoce hasta ahí te Me mando abajo a donde acoicé de que Hay cosas que me gustan Como a que me da pues a pe Se por aquí en Maracape Doña Toyn de Escobé Maestro Tamboraé Agua que mire y me japé Con un toro y me japé A de Yuyel Cendive Que presencia de los amigos Un abrazo mi querido Ramón Coronel Doctor Hugo Coronel Los amigos de Itapucú Ya presenten Probando el picadero en el gramado verde Aquí en los cadazos de la familia goleano Con amigos Walter Saludos grandes Walter Con amigos de Ensenada Estúdulo Puchá, bienvenidos Ya está el amigo Ramón Saldívar Lucio González Bienvenido Lucio Se dejó a Gildo Gamarra A toda máquina A toda máquina Patronal de 2023 General Quérez Hoy estamos exclusivos Gracias Antonio Figueredo Alcide Figueredo Desde New York Desde Barcelona, España De corazón Gracias a esta familia Por la oportunidad Un abrazo al doctor Mucho religión Los amigos que marcan presencia Ya está caballo Lorenzo Rosera Bien calzado Lorenzo Los caballeros de Juanemena Solida Alex de Lozoni Aco Inesporane, Maranga Puyepidero, Guaiza Nuestro añadido Y dándole la bienvenida A la Asociación de Crientes De mi querida ciudad Reízo, la Cucú Vamos, vamos, vamos Vamos los amigos En pista, en pista los amigos General Cere de Fiesta Patronales a lo grande De esta hermosa localidad Y barquito de genita Con el ser alta del pedido En trazo de New Yorkino A la amiga Alcide Figueredo Cuándo me amanece, hermano La parte de Marcos del Bronco Ay, oh, oh, amo Esta sepó Pues de Peña Cuando se va a correseda Me recogía un tesaje Tota flor aromada Donde yo bajan Tal vez de ella En el que tuve y más Se despreciaba Y yo pendece Pantece, rosa del alma Anis, chica, usar y coace Saludamos, alegría Al amigo Miguelito Bazán Al querido Miguel amigo Gustavo Brites A los grandes amigos Que marca presencia Y la fiesta patronal De General Genes Al querido Miguel amigo Gustavo Brites La bienvenida Bienvenido Aurelio Presencia con el Tordillo El Tordillazo Aurelio Villalba Rancho Alalencielo Ya está marcando presencia Caballo Probando el gravado verde Y aquí Adiós, parejito De ella Dejo Má Fue confianza De Yeyo Juan Noticia triste Descargamento Para la rosa Del Paraguay Tal vez de ella De Catuva Y más el preciado Y ofendese Cantece, rosa del alma Anis, chica, usar y coace Sonido, electro sonido Dos ganadas de Juan de Mena Hoy la cobertura de Alisson Cantina De Yezacuapanda Y buspeca Pesaya y gobeno Caballo Caragüemaco Ecoe Eberiña Y año Quebrantá Que vale a pensar Cae mi voz De la sencilla palabra Y año Organizana Hoy Mero Y Te Y año Enfícalo Te digo Mi señor El aporte A la cultura A la música Popular Para la valla Del reviver Curaje Y azul La vina Arzamentia La vina Orede Y lo mejor Mis amigos Año Organizana La vina San Hoy Mero Añite Y año Enjujareta Peña De promesa Pete Y te Y Por Oca Gua Tobe Tobe Sao Miña Ya se Va Con Su Propia Vista O Hica Alegría Y Por U I Eso Es Sinceridad En Aguajeque Los amigos En Aguajeque General Cene Caraguatay Las pinta Inelugible El día de hoy Al querido amigo Joer Añazgo A los amigos Impresionante Impresionante los galanes Este es Juan Juan de Mena Este es Juan de Mena Está tocando en vivo A primera hora Con el escenario mayor Gigantesco De Electro Sonido Disco Sonido Impecable Realmente Hoy en la fiesta patronal De General Genes Caraguatay Seguimos con grandes temas Música cantada Mientras Damos la bienvenida A todas A todas las delegaciones De Jinetes Amazonas Todo el público Ya reunidos En esta tarde Para acompañar Honrar este gran encuentro Patronales Tradicionales De General Genes Caraguatay 2023 Los galanes De Juan de Mena Desde el oasis De la cordillera A primera hora Está amenizando Este gran encuentro La dulce polca Paraguaya Con el sonido Los galanes De Juan de Mena En vivo La bienvenida A la querida María Cristina Dabalos Toda la comitiva De San José De Los Arroyos Ahí está Mávrica Está marcando presencia Hoy en la fiesta Grande En la fiesta patronal De General Genes Caraguatay Señoras y señores Mientras No te voy Y cota hoy Yo es que ve Si mal año Vox y Siba Si llenando Y cota hoy Eso es lo que Ya intensamente Si llenando Vamos a ver ¡Muchas felicidades, feliz cumpleaños para el amigo Gustavo Velázquez! ¡Muchas felicidades, feliz cumpleaños para el amigo Gustavo Velázquez! ¡Muchas felicidades, feliz cumpleaños para el amigo Gustavo Velázquez! ¡Muchas felicidades, feliz cumpleaños para el amigo Gustavo Velázquez! ¡Muchas felicidades, feliz cumpleaños para el amigo Gustavo Velázquez! ¡Muchas felicidades, feliz cumpleaños para el amigo Gustavo Velázquez! ¡Muchas felicidades, feliz cumpleaños para el amigo Gustavo Velázquez! ¡Muchas felicidades, feliz cumpleaños para el amigo Gustavo Velázquez! ¡Muchas felicidades, feliz cumpleaños para el amigo Gustavo Velázquez! ¡Muchas felicidades, feliz cumpleaños para el amigo Gustavo Velázquez! ¡Muchas felicidades, feliz cumpleaños para el amigo Gustavo Velázquez! ¡Muchas felicidades, feliz cumpleaños para el amigo Gustavo Velázquez! ¡Muchas felicidades, feliz cumpleaños para el amigo Gustavo Velázquez! ¡Muchas felicidades, feliz cumpleaños para el amigo Gustavo Velázquez! ¡Muchas felicidades, feliz cumpleaños para el amigo Gustavo Velázquez! ¡Muchas felicidades, feliz cumpleaños para el amigo Gustavo Velázquez! ¡Muchas felicidades, feliz cumpleaños para el amigo Gustavo Velázquez! ¡Muchas felicidades, feliz cumpleaños para el amigo Gustavo Velázquez! ¡Muchas felicidades, feliz cumpleaños para el amigo Gustavo Velázquez! ¡Muchas felicidades, feliz cumpleaños para el amigo Gustavo Velázquez! ¡Muchas felicidades, feliz cumpleaños para el amigo Gustavo Velázquez! ¡Muchas felicidades, feliz cumpleaños para el amigo Gustavo Velázquez! A ser en la mince de una cuada, a más que a mí otra que a ver, o te debes hablar, se deseaba, a más que se jamás, si no quiero vivir. No existe mal tiempo ni la distancia para el amor, por rojo y chinita con mi alatante o aguanta paz, por mi madrecita y creador, con su oración, que por su elección me la hace ignorar. Hoy me necesita ser a Roma, o que es nubal, sal, serenda y puamú, un rayado a mí, hay por año no más, aviso ya, poamá, janto a ñandú. A ser en la mince de una cuada, a más que a mí otra que a ver, o te debes hablar, se deseaba, a más que se jamás, si no quiero vivir. ¡Vamos a alegrinar al nido Ariel Sosa de los Estados Unidos! ¡Gan abrazo a Ariel Sosa! Aquí desde la fiesta patronal de General T, en Caraguas, a él. Con los calanes de Juan de Vera, sonido del trozón y listo. ¡Un abrazo a Ariel Sosa! Si en la jeza iba, ni si por nada, hoy me fallaran el corazón. Niñe mismo entenderé, cobeba, ayer pa' esa rosa de amor. Tu bello rostro, te se ha pelado, enamorado. José José, sin que yo sepa ni que tú eres, peneñe, n, z, b, t. Ay, lo que divina es tu mirada, o que sabe como de curar. Que el charopín te sabe con anja, es tan de veros, no hay coja. Te vengo hablando de la princesa Tidón, se ya vengo a pedir. Por eso rolo de tus cabellos, que acariciando quiero vivir. Un saludo muy especial, un abrazo a los amigos del Estúcar R.F. A los amigos de Barrero, Estúcar R.F., grandes amigos y clientes barrereños. Ahí está Lucio González. ¡Adelante, Lucio! ¡Adelante, Lucio! En cada instante merosa. Bebando rosas, se va en la mañana y por amor hacemos sufrir. Hoy menos peizan el mar, no sé todo el tiempo, se boteven. Para el amigo Juan Sosa, me falta Antonia Figueredo con la música 18 de octubre. Para Juan Sosa y acá veré, parte Antonia con esta música. Y para todos, yo vi, les saluda el orgullo y crento Juan de Menino, las lanes de Juan de Mena, señores. ¡Vamos, Pablito! ¡Vamos, Pablito! ¡Alarvamos con esta música de cara viva! ¡Gustavo Brites! ¡Acasito saldivo! ¡A toda la comitiva marcando presencia! ¡Suscríbete al canal! 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 los galeanos, a Felipe, a Loli Galeano, también toda la gran familia que nos recibe de una manera extraordinaria aquí, en General Génez, Caraguata, eh, Julio. Muy bien, así es que nuestro saludo especial la bienvenida a los hermanos Freita está por ahí Luis, está Héctor, está el amigo Blas, está toda la familia marcando presencia con nosotros en esta tarde también, desde Miami han llegado para compartir con nosotros aquí en la fiesta grande General Génez, así es que, aún no hay permiso, aún no hay permiso, aún no hay Farraco, fin de año, mi ave, ¿eh? ¿Alguno no hay permiso de tuya? Fin de año en vos, güey, ya Bogú, y más camisas, no buena, ¿eh? Año nuevo, vas a llegar y tapamos a otro lado, ¿eh? Sí, así que, ahí estamos entonces, señores, se preparan esta hoja número uno, los amigos de Simón Bolívar, se prepara Isla Pucú, se prepara familia Ramírez desde Canindeyú, se prepara familia Maki, se prepara Rancho Hada del Cielo, se preparan los amigos de la granja, en este caso los amigos de San Lorenzo, familia Viera se preparan los amigos de de Itapúa, la querida Keila Sosa Urán se prepara Rancho, familia Brites de Juan de Mena se prepara también el amigazo Ricardito Durayona los amigos de Barrero, en este caso se prepara el jirete de Genaro de Estigarribia Rancho del Triunfo se prepara Granja San Lorenzo de Ciudad del Este se prepara el jirete independiente Miguel Miguelito Bazán atención, en la hoja número tres se prepara Lucio González se prepara el doctor Huildo Silvera los amigos de San Blas de Vicuarení los amigos de Sport Bonete el jirete Atilio Sosa Rancho MC marcando presencia también atención que se va preparando también los amigos de San Francisco de Asís Veracosta jinete Nelson Dennis Víctor Dennis también hoy marcando presencia los amigos de Estuto Lopuistá también se va preparando familia Colmán hoy también la presencia del querido amigo Richi Rojas también Rancho S.A. se va preparando los amigos jinetes de Amazonas se preparan los amigos de La Pastora se prepara Rancho R.E. los amigos de Niño Jesús Lote Nuevo se preparan los amigos de Jugapoí ganadera Don Carmelo de Emboscada Establecimiento Saldívar Sol de América se preparan hermanos Piñanes Granjaña Petrona Espíritu Santo Carapéhuá también ya se preparan San Juan Evangelista el profesor Osvaldo Peralta jinete Crispín Arguello también se va preparando la comitiva grande el jinete Mario Báez también se va preparando Cabaña María Hugo María en este caso de Urunde Atención se preparan los hermanos Sarza de Aguaytú Atención Rancho Celarreina de Carahuatay Lucía Ferreira de Amazonas Divinos Niños Jesús Freddy Quiñones Estud Santa Rosa Establecimiento A ver, a ver Amigazo Victorino Acosta Estud Don Vicente La Amazonas Emi Lorena Acosta de Arroyo y Estero Estancia Gasoré se prepara el jinete Doctor Denis Martínez Estud AJP los amigos que se van preparando de esta manera de a poquito para arrancar las pruebas de rienda oficialmente en esta tarde señores se vienen los amigos de Simón Bolívar Caguazú el amigo Aldo Godoy Rodrigo Gamarra todos los grandes amigos que traen presencia y estilo temas cantados al mejor estilo de los muchachos de los galanes de Juan de Mena adelante Simón Bolívar Simón Bolívar el amigo Aldo Godoy Rodrigo Gamarra Un pepo y Jare seré yagüivenda voy a mi beza su cena hay toda seguín después por en mí ama y ascender a pere todo me sabe y con te saca use yuca pota yo ahí te va y canto muy mere voy a ser el amo en diender y cojare no puedo olvidar de todos esos carices que brindaste ayer a mi vida con la noche azul me diste la diosa en mi corazón una herida mi vida y mi amor ya no tienen fe desde que pareciste otra talla si no vuelves tú ya nada seré no valgo sin ti mi amada arrancamos oficialmente prueba de rienda la bienvenida a los amigos jinetes Simón Bolívar Caguazú Aldo Godoy Rodrigo Adamarra se prepara Isla Pucú caro fruto ya estoy rendo y pondero vamos a meter va a ser cbe que salga mosca su fallero venderero cano serenda pe te cuaico y ma va pa yo cua y ojo mi cano haré cojare esta nueva hay señal canero esta semilla y te llepe no puedo olvidar de todos esos carices que brindaste ayer a mi vida con la noche azul me diste la diosa en mi corazón una herida mi vida mi amor ya no tiene fe desde que pareciste otra talla y no vuelves tuya nada sereno valgo sin ti mi amada muchas gracias 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 simón bolívar gracias aldo baboy rodrigo lamarra adelante asociación de guinete isla pucú trae su saludo a la comunidad de generación de carácter de generación de carácter mis señores guinete de la ciudad de isla pucú internacional rabón coronel abogado de adien doctor hubo coronel cojero miembros miembros fundador 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 de la asociación de guinete del paraguay ex presidente del bloque de guinete de conguinera y señor recordando a don félix coronel juganda los saludo ahí están los amigos y la pucú como siempre acompañando y dando su apoyo aquí en general quieren conguinera Muchas gracias Ina Pucú Gracias a los amigos de la Asociación Ignete Ina Pucú Adelante familia Ramírez Desde Caninellú presente Leoncio Ramírez José María Luzi Toda la gran familia Ramírez de Caninellú Ayúdigo, merenda, peco Año, peco, guajere Aún debía ofrecemos Coser en miño de un huevo Pero te encanta extrañarte Ababeo, huere, co, uva Semio guaraní, potú, vaca, aruca, pu, careve Para el saítemo y ponado Inderé, que aromado, haba Ese entebo, llere, pava O mi, ma, y no, bu, go, bu Van a mi cuera a correr Pelleza, pero llere, va Mere, me peo, yo, ba, y te va Y de este caso Adelante familia Ramírez Caninellú presente Se prestó la familia Maki Y a caramelo bojica y semilla brillante Ay, ya pues, tené diamante Collar de ayú y guará Ya va a tener en el sal Y va en el aco la planta Dere y bota la plata La ceja y el dinero Muchas gracias Adelante familia Maki Un humedad, rollos y estrenos Adelante, adelante Querido Pezón, mi un pabuichi Maki Familia Maki Si eres que este pente en la barra Será que tú eres que está llevé Por la condimenta y un jahue Y esa mora y un min de esa calle Evo y goyñeco abajo Se cucula muy careja A seré que ya oñeco un clima Y se te va a freír Marcando presencia Marcando estilo Ahí está un pabuichi Maki El pequeño Fabricio Un abrazo a doña Teófila 20 20 de enero La quinceada grande de familia Maki Urundaida, rayos y estero Ahí estamos confirmados este año Del 20-24 Soy el pobrecito desdichado en el amor Ingozar ni un cariño De tu ingrato corazón Yo soy el pobrecito desdichado en el amor Sin gozar ni un cariño de tu ingrato corazón Ay chiquita de mi vida Ay chiquita de mi amor Ay chiquita querida mía Te amo del corazón Ay chiquita de mi vida Ay chiquita de mi amor Ay chiquita querida mía Te amo del corazón Se hace embarcaro y colpa los furajés Que está mando los que ven los escabios negros Se hace pepe y nato pa, pete y se gusta la ya No pasa ahí va ni una raya, pete y blanca porá Se hace embarcaro y a esa y supe si que pe que Y no se apuensa y te pe, ni imaginan te cose Se hace embarcaro y vete a esa que te que te Ese corazón se dio pues, a esa gente supe Marcando presencia, marcando estiro, rachada en el cielo Con abrazo a la bienvenida mi querido Aurelio Villalba Como cada año aquí en General Tienes Acompáñanos a mí, el abuelo Pedro Villalba Y el compay, suco sárate, pues a suco No pasa ahí va ni una raya, pones que abajo que no Se añón te estáñando Acaicuja y supe Oimeco arupiete, secolundo a puitepe Oimeco aureme tepe, no como aime a mover Se embala en el sabo y a ñangar es como a que se Naica tuve y macuse, la otra peaja y juu Se corazón ojo y tu uu, a mager a moque se Se embarcaro y a ese, ese peinayo Un abrazo de querido Aurelio Villalba Que presencia, rancho al anciero Acompañanos a compay, suco sárate Jinete toco, así que solamente agua nomás Suco sárate Bienvenido, bienvenido, ahí estamos entonces Y hablando de bienvenida a nuestro escenario Hoy como cada año también aquí en General Tienes El querido Walter Franklin Bienvenido Walter Muchas gracias compañero, el saludo para todos los grandes amigos de General Tienes Caraguatae, la organización, a la comisión De los festejos patronales, felicitaciones Y bueno hay que agradecer al vio todopoderoso realmente por darnos la oportunidad de compartir Tenemos un sol radiante pero que agradable el clima realmente para poder compartir Estar todos juntos en esta gran jineteada señoras y señores Y quiero agradecer al querido Félix Galeando que está regalando hoy mi animación Como es tradicional participamos más de 15 años consecutivos que estamos aquí Y por supuesto patronales de General Tienes Caraguatae Bote y General Estros del Maestro Al más puro estilo de la banda Los galanes de Juan de Mena Para el querido Félix Galeano ¡Vale para la chica más el compañero! ¡Hola! ¡Vamos Loli! ¡Van a pedir Félix Galeano! ¡Lo representan los grandes amigos quinetes! ¡Vamos! General Estros del Mena ¡Vamos a pedir Félix! ¡Vamos a pedir Félix Galeano! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 Galeando, siempre apoyando por supuesto la fiesta patronal de General Genes Caraguata, le están preguntando los amigos por la cobertura, tenemos cobertura de cabalgata, campesina para todo el mundo con la transmisión, con imagen y audio ya estamos con Phil Asarfarra, ahí también por supuesto con la cobertura, estamos con el CID Riva Producciones también Caraya Olay, por ahí ya está Caraya Olay también con la cobertura, imagen y audio señoras y señores para todo el mundo un abrazo al amigo Oliver, están Paraguari, me están preguntando si, que tal está el camino, espectacular está el camino Julio, sin problema los amigos pueden llegar, hay dos días para llegar por Alfonso Loma o por directamente por Juapodi, pueden ingresar y llegan hasta General Genes sin problema por Rolón también, por la compañía Rolón si de repente uno tiene una camioneta o camión de cara, pues autito de los mimos de ahí la mitad, así que tres días, tres caminos para poder llegar hasta General Genes Caraguata, así que sin problema señoras y señores, todos los caminos habilitados, todos los caminos conducen hasta General Genes Caraguata muchas gracias mi querido Walter para seguir saludando y recibiendo a los grandes amigos que hoy están acompañando la fiesta patronal de General Genes Caraguata en dos mil veintitrés a la comitiva desde la ciudad universitaria de San Lorenzo la familia Viera, doctor Miguel Viera toda la gran comitiva con este tema número uno motivo popular suena los galanes Adelante los grandes amigos de San Lorenzo Adelante la familia Viera al doctor Miguel Viera toda la comitiva desde la ciudad universitaria de San Lorenzo hoy acompañando la fiesta grande patronales saludando de General Genes Caraguata Adelante familia Viera al doctor Miguel Viera al querido que a ti viera toda la comitiva Allá en el cojín entre cerros y gollado había nacido el hombre en el partido colorado Allá en el cojín entre cerros y gollado había nacido el hombre en el partido colorado Colorado en el partido nacional republicano al querido hermano a la tradición nacional a la tradición nacional Colorado en el partido nacional republicano al querido hermano a la tradición nacional Saludamos a los grandes amigos de San Lorenzo a la gran familia Viera que hoy está marcando presencia en la fiesta patronal de General Genes Caraguata a los grandes amigos de San Lorenzo que se preparan para el 10 de agosto del 2024 patronales tradicionales de la ciudad universitaria de San Lorenzo ¡Gracias! a la tradición nacional Muchas gracias a los amigos de San Lorenzo con familia Viera Adelante la Miss Block de Itapúa La bella Keyna Sosa Urán Adelante la Miss Block de Itapúa Adelante la Amazoná Keyna Sosa Urán Yo que saco, no sé que pereceré, lloro mi tacuña Te lloro, pues pene, pues tía, de ese año, así de tumba Ni hay moaco, ni este guapa, oye, así de cober Por tu olorán, y mora, ese que pereceré a buscar Te haba, niña, pues peja, el teco, tú, pa' ser Te lloro, pues tía, de ese guapa, oye, así de cober Te lloro, pues tía, de ese guapa, oye, así de cober Te lloro, pues tía, de ese guapa, oye, así de cober Muchas gracias por esa presencia Adelante Rancho Familia Brites Adelante al jinete Gustavo Brites Al jinete empresario Gustavo Brites Propietario de la marca, cuero legítimo, exportando siempre calidad, lo mejor en cuanto a cuero, en todo el mundo, con el gran amigo Gustavo Brites, Rancho Familia Brites, Fuente Mena En la presencia de los grandes amigos, maricando presencia, en la gran fiesta patronal de General Jerez, el apreciado gran amigo Gustavo Brites Y los grandes amigos que lo acompaña siempre pinta, el jinete empresario Gustavo Brites, propietario de la marca, registrada número uno en cuanto a cuero, cuero legítimo, importando siempre calidad en cuanto a cuero Hoy trayendo su saludos, su afecto, su acompañamiento, a la gran fiesta patronal de General Jerez, el apreciado gran amigo Gustavo Brites Y la gran familia Brites, Rancho Familia Brites, desde el oasis de la corillera Fuente Mena Se prepara Lucio González, también en esta hoja, doctor Huildo, Silvira, Esborbonete, se va preparando En agradecimiento, apreciado gran amigo Gustavo Brites, muchas gracias por la presencia de hoy en la fiesta patronal de General Jerez Adelante, adelante Lucio González, desde Alfonso Loma, Caraguatay, montando este hermoso caballazo señores Alfonso Loma, así se llama, que el paraje ya vea allá Entre los verdes, campo existe el conocido, hipoporá Hay una laguna que nos alegra, lleva por nombre Tapirapay Los pacarillos de mil colores, ahí se encuentra, de todos hay En el cercano de la ramada, se ven criándose, sigasé Y siendo triste, su compañera, deja un sitio en de Seiko así Y las palomas, todas unidas, se prenden vuelo a la oscurecer Con tus avances y allí descansan, trae ese querido del TAPE El Chiricote que alegra al alba, acompañado del coboe Siempre orgulloso y altanero, también se siente ya caberé En alto monte se ve volando, pájaro raro, su rucuá Y siendo triste, su compañera, nace de ya, nace de acá Las pirinitas también se quejan y triste deja el bocayán Y yo lamento mi sufrimiento por la esperanza que tiene doyán Ya me despido desconsolado, se ya jamás se vida a mí Adiós paloma encantadora, nene, te vago a mi a mí Muchas gracias, muchas gracias Lucio González Coana Feinajeza, que cruelba de ese engaño Respeto unos cuantos años, da Zilanda y ya, nana Arriveño, Fortetepe, aceptante a otro lado Otro voy a mi de cabo, no vale ni el triste ser Ambasaje ya jajabue, que es de valle floreciente Tal vez que hoy ya para siempre, la lluvima va a nacer Arriveño, Turací, Ajejado, Conde Valle Acompaña a Camito Tarza, que también trae invitación para el lleno Para el 13 de enero, y los amigos del Azo San Ramón Teví Cuaredí, invitación para el 27 de enero Se prepara en Formonete Opa la llambora y co, opa esa buena esperanza Tereja depositaba, co a la pena y perú Se vengo a la coituyo, bajo que lo voy más de nunca Ya yo ya más da la tumba, cuña en mi casa y yo Ajejado una carta, dirigido a tu pueblo Limpio Paraguay Mandevecato se besó, a puro pillapopé Acentajamomé, a diez mil buenos amigos Cosama la güeyivo, ahí te va como hacer Muchas gracias, Azo San Blas Muchas gracias, adelante Esporbonete El amigo Mario Sosa Calle que cae de mi suerte, y saludando también al popular Ya caberé al amigo Juan Sosa En Palacar Antista señores, Esporbonete Lo que te cae de mi suerte, a vivir tranquilamente Está más represente, cerco de goberá Amigo que está topa, mamomía y cojare Puñipola va a llevar, ave y cojare topa Esporbonete Mario Sosa en vista señores Ya se va preparando el jinete a Tillo Sosa También los amigos del rancho MC de Sargento Aes Y señor Calle que cae de mi suerte, Esporbonete Muchas gracias Esporbonete Con este jinete independiente A Tillo Sosa, pista libre Pueblo de Recuerdo, Caraguatay A Tillo Sosa, señores Montando el saino El orgullo y crédito cuandemerino De Alanes de Cuandemena Lo recibe en pista, señores Pueblo de Recuerdo, Caraguatay Aquí, General Genes, está de fiesta Caraguatay, la mayor fiesta Pueblo herida de la República del Paraguay Patronales en honor a San Juan y Banquerista Se prepara rancho MC Desde Sargento Aes, primero de marzo Grande saludo a todos los hijos De Caraguatay Aquí, en la República Soberana del Paraguay Y también en tierras foráneas En España, en los Estados Unidos Sí, señores En estos tiempos de añoranza Fin de año, los amigos El saludo a todos los hijos de Caraguatay A Tillo Sosa en pista Pueblo de Recuerdo, mis amigos Muchas gracias a Tillo Sosa Adelante, Rancho MC Desde Sargento Aes Primero de marzo El amigo Miguel Cano Urzulina Saracho Sabanales Que caen fue los amigos De primero de marzo Nos invitan para el 25 de febrero El Sargento Aes Primero de marzo Acompaña Paguichi Maki, señores Oba Para Mario Sosa La reiteración de saludos Cuando llegan las horas de la tarde Que me encuentro tan solo Y muy lejos de ti Me provoca volver a los mayabales Y aquellos sabanales Donde te conocí Y recuerdo todos aquellos paisajes Y los estoy pintando exactos como son Ya pinté aquel árbol del patio Que son de tus reposas Cuando calienta el sol Pintando el paisaje sabanero Porque allí Porque allí Es donde están todos mis recuerdos Rancho MC Vení Corazón vení 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 Más cerca de mí Ven a consolarme Ven a besarme Como aquella tarde Ven a consolarme Ven a consolarme Ven a besarme Como aquella tarde Como aquella tarde Que suba allá Como el día siguiente Que amaneció Besarme como otro sabe besar Como el día siguiente Que amaneció Muchas gracias Miguel Cano Gracias Rancho MC Adelante Ricardito Durañona Julio Batí Con este éxito General Estrosner Adelante Julio Batí Ricardito Durañona General Estrosner Recuporabajeta Paraguay Y ahora Y supe Y bagabogera Coñanereta Y copajan Y de tu cangreña Y nos hará Está inspirado Y niña Del corazón Allá Voy a Fá Y Está Amo En Pente Cobeñan Ya Supe Y Doha Y Juiva Así Y Yo Amo Que Y Por Que Fuera O Muñan Agua Pero Y Min Tronera Y Arrigo La I Va Un Mía Para Y Supe Doha Y Y Doha Muñan Gua General Estros Castilleros Corazón Esquero De Mi Paraguay Es un Guaraní Soldado Guerrero Ni El Mundo Este On A De Quilomita A Y Y Món Ba Y Y Fuerte Boñan De Rovisa Y Muñan Ba Un Y Batí T Y M Doha Y Recordando a sus rubanitos Ahí está Ricardito Durañona Que trae invitación para el 20 de enero 20-24 Un imativo de la mitad local Kiko Durañona Se prepara Genaro Y Garribia Con banda Black y la Nueva Sombra Se inspiró un uña en el corazón Allá voy a pagar Que bajamos el petejo Veñeña Su peño hay cuiva Ajo en choba Pope, pope, fuera Omoñajagua Pero puñeme Estadera Uña ya regula Y va Uña para Uña Y su peño Que cuiva En la muerte Una vuelta más General Estadera 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 Corazón Acero De mi Paraguay León Guaraní Soldado Guerrero Ni el mundo Estadera Nane Moyo Peque lomita Añan Yo moro Va Añan Puesto Oñan De lo Visa Añan Oñan Va Uña Batí Me Umbindo Que cuiva Coñan Nere Tadera Muchas gracias Umbi Batí Gracias Ricardito Adelante Genaro Estigarribia Adelante Pista Libre Alquinete Independiente Genaro Estigarribia A toda Máquina Toda Máquina Felicidades General Genes Patronales 2023 Honora Susano Patrono San Juan Evangelita Hoy estamos Gracias a la querida Antonia Figueredo Desde Barcelona España Desde New York El amigo Torazo Alcide Figueredo Ahí está el querido Amigo Genaro Estigarribia Hoy estamos con la mejor Lomitería del Paraguay Lomitería Evelyn 1 y 2 Un saludo para Jimena Para Mónica Aquí a Evelyn Lomitería Evelyn Lo mejor De lo mejor Se prepara Rancho El triunfo Fulgencio Llegros A caballo Empita Genaro Estigarribia Matejo Genaro Y Empilo Betagenaro A la gente Porcherito Saludos grandes Atecuadra Regino Muchas gracias Gracias Genaro Estigarribia Adelante Rancho El triunfo Licenciado Álvaro Ortiz Adelante Rancho El triunfo Fulgencio Diagros Caraguataí Adelante Rancho El triunfo Ahí se viene Se viene Se viene Querido Licenciado Álvaro Ortiz Un abrazo A nuestra amiga Emilso Vilar Que ha llegado De España Saludos Emilso Y familia Los amigos De Rancho El triunfo Fulgencio Llegros Caraguataí Licenciado Álvaro Ortiz Un abrazo Un abrazo Ahí está el mitad Y mira Se prepara Rancho San Lorenzo De Alto Paraná Se prepara Rancho La gente Granja San Lorenzo Granja San Lorenzo A toda máquina A toda máquina Licenciado Álvaro Ortiz Acompaña Lucía Al caer la tarde De un bello día A los licenciado A los licenciados Se prepara Granja San Lorenzo Lorenzo Licenciado Álvaro Ortiz Una vuelta más Licenciado No existe mal tiempo No existe mal tiempo Con mi madrecita Con mi madrecita y creador Con tu oración Que por esto Lección De la señora Hoy me necesitan Ser aroma Porque en nubes Se acerenta Y pambú Un vallado a mí Hay ponoña Roma Aviso Ya poma Aja Añandú Acerenta A mí Se pula Acuaba A más que a mí O tranquila Con tu oración Con tu oración Con tu oración Se deseaba A más que se jama Si no a tiempo vive Y ahí Alza Lorenzo Familia Rotera Qué presencia Qué presencia Hoy con la querida Lorena Rotera Nariza Rotera La querida Salón El querido Pedro Villada Gustavo Lorenzo Rotera La familia Rotera Que marca presencia Y estilos A caballo Como cada año Desde la querida Ciudad del Este Ahí está El presidente Lorenzo Gustavo Lorena Sharon Pedro Villalba Nariza Adelante La poderosa Comitiva De San Lorenzo Altos Altos Paraná Ahí la presencia La destacada Amazonas Lorena Pasaron Lariza Toda la familia De Altos Paraná Gran Casa Lorenzo Demostrando Detreza Belleza Caballo Aquí Las patronales General Jerez Ambrose Ambrose del Corazón De Potio Pueta Taja Otro Y tema Orega Semba Entre Miracue Arroga Tater Que Tere Copue Agua Puep Tere 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 Corazón Puep Tere Supine Añahue Muchas gracias Granja San Lorenzo Bienvenido A Caraguatay Ahí el saludo Con sombrero Al viento Al público Gracias Gracias Familia Rotera Los amigos De San Peacomotores Adelante Miguel Pasau Capietá Adelante Miguel Pasau Capietá Departamento Central Marcando presencia El querido amigo Gineta Independiente Miguel Pasau Capietá Presente Ahí está Miguel Bazán En pista Señores Mireis Veracosta San Francisco Veracosta Adelante Adelante Verón Adelante El amigo Ale Vera San Francisco de Asís Vamos Adelante San Francisco De Veracosta De Veracosta De Veracosta De Veracosta De Veracosta El amigo Francisco Verón El amigo Ale Vera Y todo Y todo lo que Acompañe Señoras y señores En Patronales Generales La poderosa comitiva Señoras y señores San Francisco De Asís Dice Presente Patronales Aguillabe Tomando Ilomita Sigue 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 Veracosta Sigue Veracosta San Francisco Adelante El jinete Nelson Dennis Víctor Dennis Juan Vera Adelante Jaime Dennis Con este Con este viejo Naranjal Señoras y señores Recibimos a los Grandes Amigos A Nelson Víctor Juan Vera Jaime Dennis Contas veces Comenzando Con la luna Recordamos Aquel viejo Naranjal Cuando dulce Morenita Fue al ninguna Nelson Dennis Sus promesas Perfumaba De sal Ella es linda Plateaba Repulgente La familia Dennis Con la imagen Adornaba Aquel lugar Yo en cambio Por quererla Tienamente Solamente La besaba Sin pensar Con el querido Jaime Dennis Conta mi vida Que pasen los años Que ese amor Sincero No puede morir Para mi en la vida No hay desengaño Si siempre a tu lado Quisiera vivir Que gran familia Señoras y señores Marcando presencia Como es tradicional Aquí en patronales De general Kenneth Caraguata Ahí como Nelson May Víctor Dennis Juan Vera Y el querido Jaime Dennis Acompañan los amigos De la ASO Caraguata Ahí Ella lo vita Seguimos 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 Conta veces Comenzando Con la luna Vamos Víctor Vamos Víctor Recordamos A que el viejo Narengal Cuando dulce Morenita Cual ninguna Se prepara Es tú Tola Cuidado Tu promesa Perfumaba Adazar Ella es linda Plateaba Repulgente Ahí está La familia Dennis En tu imagen Adornaba Que el lugar Fuerza de Juan Vera Vamos Juan Vera Yo en cambio Por quererla Tienamente Solamente La besaba Sin cesar Para mi vida Que pasen los años Espectacular señores Si tu amor sincero No puede morir Muchas gracias Familia Dennis Para mi en la vida No hay desengaño Y siempre a tu lado Quisiera vivir Muchas gracias Familia Dennis Para mi vida Que pasen los años Ese amor sincero No puede morir Para mi en la vida No hay desengaño Y siempre a tu lado Quisiera vivir Adelante Estuctor Lopuitá Adelante Estuctor Lopuitá Con este General Estuctor Lopuitá Ahí están Señoras y señores Grandes amigos De la Estuctor Lopuitá Grandes amigos Tuto Lopuitá Estuctor Lopuitá Estuctor Lopuitá Esa vuelta Esa vuelta Esa vuelta Señoras y señores Estamos en patronales De General General Jerez Carguate Hoy marcando presencia Los grandes amigos De la Estuctor Lopuitá Y siendo presente Una vuelta más De la Estuctor Lopuitá Se prepara ¡Muchas gracias, Tutoropuitá! ¡Adelante, familia Colmán! ¡Richi Rojas! ¡Adelante, Pablo Colmán! ¡El próximo 14 de septiembre 2024! ¡Hasta Ipacaray, Paraguay! ¡Nos vamos, señores! ¡Adelante, familia Colmán! ¡Y ahí llegue! ¡Baito de Boyejo! ¡Bienvenido, familia Alcalá! ¡Hasta Ipacaray, Paraguay, 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 Paraguay! ¡Bienvenido a los grandes amigos del Rancho S.A. ¡Ah, sigue! ¡Ah, sigue! ¡Ah, sigue! ¡Ah, sigue! ¡Vamos, hostage, huy! ¡Para la poderosa comitiva del Rancho S.A.! Generales Transnacionales, señores Vamos a ir a costa Acompañan las bellas amazonas Rancho S.A., señoras y señores Y está Emily Lodena, a costa Hermosas amazonas Vamos a ir a costa No podríamos sentarse, señores y señores Rancho S.A., muchas gracias Gracias, vencibe a costa y familia Seguimos, señores Adelante, adelante Adelante los amigos de La Pastora Club de Ginete de La Pastora en pista La Pastora, bienvenido Adelante La Pastora ¡Suscríbete! 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 en el cuadro entero ya voy a ser. Má evo y paraeta, diversión parte de la vida, para cuando es la vida, pequeño papá, oye, ni apenas oye, ni a mí me rienda suelta, yo crea una problema, si entero ya voy a ser. Muchas gracias, gracias al amigo César Romero, gracias a los amigos de Fulgencio Negro, adelante los amigos de Castilla, Niño Jesús, Notenuevo, los amigos de Atirá, adelante Atirá. Adelante los amigos de Atirá, adelante los amigos de Atirá, los que luego Atirá. Vamos a dar un salón, vamos a dar una canción para mí. Muchas gracias. Peña Niño, se alivió, me llena a hacer esa fama, hay comentes de cambra, es cura y caba, hoiza po' bebé. Aunque Niño sea, que esa porada ya se despreciaba, a nivel ingrata, a nivel ñaco, el caso jove. Aunque Niño sea, que esa porada ya se despreciaba, a nivel ingrata, a nivel ñaco, el caso jove. Los amigos que marcan presencia, amigos de niños en sus lotes de Nueva Tierra Arriba, 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 bienvenido, bienvenido, un abrazo a toda la familia Mendes Ayer paré y fue que a su joven se lloró jolita Hay olor en mi boca y vuelve a dejar y seré en mi pota Niñe, eran los andes, lloró granada que iban a ser Hoy me más osito tuve, caruncio, fea, aceita Ayer paré y fue que a su joven se lloró jolita Ayer comí, tené ninguna esperanza, se le huy Ase pendejo, saco, en la muerte, haga, ñeño, teta Ande, ave, y te deremos, ay, ay, que son, ay Ase pendejo, saco, en la muerte, haga, ñeño, teta Ande, ave, y te deremos, ay, ay, que son, ay Muchas gracias, gracias niño Jesús Atenuevo, gracias Pilar Adelante, adelante los amigos de Juguapoí, Caraguataí El querido Tito González, la amazona Celeste González Adelante, adelante Juguapoí, Caraguataí La destacada amazona Celeste González El jinete pionero, querido Tito González Los amigos que marcan presencia y vestidos Aquí en general, ¿quién es Caraguataí? Arriba, 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 arriba Un guapoí, Caraguataí Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Vamos Celeste, vamos Dottito Un abrazo al querido Guido González A través de Caraguataí Disfrutando la transmisión, amigo Y ese 6 de enero Muchas gracias Gracias Dottito, gracias Celeste Gracias a los amigos de Juguapoí Adelante, adelante Ganadera Don Carmelo Alicencial Laurita Cabrera Luis del Cabrera Ganadera Don Carmelo Arriba, arriba, arriba los amigos Cuantas veces conversando con la luna Recordamos aquel viejo naranjal Cuando dulce, morenita, cual ninguna Su promesa perfumaba de azar Y ella es linda, planteaba, repulgente Con su imagen adornaba aquel lugar Y yo en cambio por quererla tiernamente Solamente la besaba sin cesar No importa mi vida, que pasen los años Y ese amor sincero no puede morir Para mí en la vida no hay desengaño Y siempre a tu lado quisiera vivir Los amigos que marcan presencia y estilo Ganadera Don Carmelo Cuantas veces conversando con la luna Recordamos aquel viejo naranjal Cuando dulce, morenita, cual ninguna Su promesa perfumaba de azar Ella es linda, planteaba, repulgente Con su imagen adornaba aquel lugar Yo en cambio por quererla tiernamente Solamente la besaba sin cesar No importa mi vida, que pasen los años Y ese amor sincero no puede morir Para mí en la vida no hay desengaño Y siempre a tu lado quisiera vivir No importa mi vida, que pasen los años No importa mi vida, que pasen los años Y ese amor sincero no puede morir Para mí en la vida no hay desengaño Y siempre a tu lado quisiera vivir Muchas gracias Adelante establecimiento Saldívar Vicente Saldívar Adelante Vicente Saldívar Establecimiento Saldívar Acompañando la fiesta grande A Tronales de General Genes 2023 El gran amigo Loli Galeano Hace pepe y nato papete y se gusta la Ya no haza iba ni una raya Pete y blanca por nada La presencia de los grandes amigos De establecimiento Saldívar El gran amigo Vicente Saldívar Acompaña al querido gran amigo empresario Gustavo Pites Hoy la gran fiesta patronal de General Genes Estamos animando gentileza Del jinete internacional Lucho Paredes Desde España Hoy la gran fiesta rapport Y siempre a tu lado trail Como es urgente La chica curiosa El graniffemo La granfiesta Y siempre a tu lado Que vivan Que vivan Que vivan El granivo Se igual Y siempre a tu lado Que vivan Hay explore 3 Ocho Adelante angular Busca Presente Saldívar, el querido Gustavo Brites, los grandes amigos que marcan presencia hoy en la fiesta grande, aquí en la fiesta patronal de General Gérez, mi querido Julio. Muy bien, y los muchachos de los galanes que están cumpliendo su horario, vamos a completar con tres asociaciones para bajarnos, por favor, los muchachos, para terminar, viene esta hoja para poder cumplir con los amigos. Mientras ya se va preparando Aeropasión San Salvador, por ahí ya está también, así es que nos quedan tres asociaciones para cumplir con esta hoja, cuatro, cuatro asociaciones, y cumplimos con esta hoja entonces, luego ya se van los muchachos de los galanes que están desde ayer y están sin parar, sin dormir, pero pensáis, ¿Años nuevos? ¿Señores, muchas gracias los galanes por la buena predisposición también, los galanes de Juan de Mena? Seguimos recibiendo a más delegaciones, en este caso la comitiva de la Asociación de Quirientes Sol de América, al querido y gran amigo Ramón Quintana, toda esa comitiva, Celirio y Unos pidieron con mil gustos, los galanes de Juan de Mena, cumplimos ese pedido musical, adelante, a su Sol de América, el gran amigo Ramón Quintana en comitiva. Ahí está Ramón Quintana, el 13 de enero, guarda a todos los amigos también, compañeros, Club Sol de América. Un abrazo grande al querido y gran amigo Ramón Quintana, a los grandes amigos del Club Sol de América. ¡Gracias! 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 Muchas gracias Sol de América, gracias Ramón Quintana Gracias a la comitiva, 13 de enero, la cita, lomita 13 de enero con Sol de América Adelante los hermanos Piñanes Adelante Astelito Piñanes Julio Piñanes El 13 de julio, ya te la la lo pa' este agua, y te va lomita Suelta y mares de carupe, cuara que oyeron a vos A seguir calle España, a huelgumbe, huelgatú Acerito Piñanes, Julio Piñanes Ah, son el jinete hermanos Piñanes Vamos Jorge Vargas Acerito Piñanes Julio Piñanes Toda la delegación, toda la comitiva que lo acompaña en este picadero central En la gran fiesta patronal de General Genes 2023 Se cojina, se quebe, campesina, añete, cape Sereño, hija, guapo, pueblo, que las rimas, quindes Violir, goñe, hero, yeyantero, guazo, cape Santería, pilla, popo y sañales prójimo membre Muchas gracias a los hermanos Piñanes Muchas gracias por esa presencia Adelante, Gran Caña Petrona Adelante, Gran Caña Petrona Con esta música Alfonso Loma En la despedida de los galanes de Juan de Mena Hoy en la gran fiesta patronal de General Genes Alfonso Loma, así se llama, que es el parque de llavegaja Fuerza Mauro Sárate, Braulio López Fuerza Muñeco La presencia de los grandes amigos de la Gran Caña Petrona Los grandes amigos, que marca presencia Marquitos El amigo Mauro Sárate, Braulio López Ahí están los amigos de Gran Caña Petrona 28 de enero El chilicote que alegra al alba Acompañado del bobón 28 de enero Julio Mirana Y siento triste a su compañera La serellana Las pirinitas también se quejan Y triste dejan moca ya Y yo lamento mi sufrimiento Por la esperanza que pierdo ya Ya me despido desconsolado Se llama, va a ser ir a mí Adiós Paloma, encantador Andere, te vago a ir a mí Muchas gracias Gran Caña Petrona Gracias por esa presencia Adelante la asociación de jinetes Espíritu Santo, Carapéhuá Adelante Álvaro Silva Entra el lejano El carecito lejano El 6 de enero nos invita Para otro gran festejo aniversario En la querida ciudad de Carapéhuá Si en la que se iba a mí se ponaba Hoy me bailarán de corazón Y en mi buen tener y cobeba Ayer papé esa rosa de amor Tu bello rostro creció pelado Enamorado con CGC Con que yo sepa ni quién tú eres PNNNZBT Ay, señor Jorge, mirando Ay, yo si vina en tu mirada O que sabe con bola y cuna Pensa lo pinta y sabe con alta Eta de veroca y jugada A su ajiritu santo, Carapéhuá De la princesa Tidón Que ya vengo a pedir Por su rulo de tus cabellos Que acariciando quiero vivir Los amigos de la Asociación de Ignate Espíritu Santo Carapéhuá Vamos a estar el próximo Sábado 6 de enero El querido Ágalo, el profe Llega lejano el besito Marcando presencia esta tarde Cureguatano, se mofini, banderete Mío, su, su, maité Y de repente si me sonríe Se apuestamos esta vez Pero mi rosa Sinto, perreco, me picomba Ese, ese, ahí, co, bará Sere, ya, minten, amain Un boisa, penipo, tere, se, tallere Todas las flores Todas las estrellas Y ya, bebé, come, ponerá Y hasta la virgen del azul El cielo en cada instante Nero basá De bajo rosa Se va en la malla Y por una más tiempo sufrir Hoy me lo pesan en un bará Más de todo el tiempo Se bote en mí Un abrazo El cielo en el ciclo 6 de enero Siguió mediante la despedida Los muchachos de los galanes Y como siempre Los muchachos de los galanes Y la despedida monumental Aquí en la fiesta grande De los grandes amigos De la querida general Amigos de 27 Nuestro saludo especial Un abrazo curioso Para la gente que está llegando Para compartir Aquí la fiesta monumental Tenemos el sonido de Electro Sony Y esta ya se va preparando Agrupación San Salvador Para seguir recibiendo A más amigos jinetes Y amazonas Que van llegando a estas horas ¿Qué tal, amigos? Así es que Una fiesta ya tradicional Una fiesta grande Que se vive cada año Aquí cada 27 de diciembre ¡Adiós! ¡Adiós, Pablito! De esta manera La gente llega para compartir Aquí en la fiesta grande Tenemos el sonido de Electro Sony Maestro Y entre los vamos saludando A los amigos A la gente que están Marcando ya presencia Nuestro saludo especial La comitiva Grande, grande Los hermanos Freita Que ya están marcando presencia También en esta tarde Desde Miami Hoy llegan a exclusivo Hoy, esta mañana En el vuelo de la madrugada Para compartir Aquí la fiesta grande De General Genes Caraguay Así es que Un abrazo y la bienvenida A Paraguay Y al querido Héctor Al querido Blas Luis Están todos los hermanos Fleita Marcando presencia Con nosotros Así es que Nuestro aprecio Nuestro cariño Grande, grande Para los hermanos Fleita Originarios de la querida Caraguata Es hoy presente Aquí Tenemos el sonido Electro Sony Mientras se va preparando Agrupación San Salvador El sonido de Electro Sony Señores Ya se prepara La Internacional Agrupación San Salvador Hoy Amigos en común En común con la familia Galeano La Vigo Loli Galeano Y la Vigo Este Que lo lee de Ciel Con el Y la Vigo Compatriotas que están viendo la transmisión en vivo, saludos, cordiales, arriba, a todos los compatriotas, saludos. Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla, que no me ha afectado lo de tu partida, pero con un dedo no se tapa el sol. Y como canta Judith, como estoy muriendo, todos juntos, agonizando, muy lindo y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías, las ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Cariño mío, si tú y yo me siento vacío, las tardes son un laberinto y las noches me saben a puro dolor. Yo te conozco muy bien, te conozco desde el pelo hasta las puntas de los pies. Yo te conozco bien, pero no a vos. No. ¡Un, dos, tres! Arriba, piripotí. ¿Verdad, Borquito? Paría la gente de piripotí. Vamos a Joaquín, arriba. ¿Cómo? Coel del árabe. Me gusta la gorra del árabe. Te conozco desde el pelo hasta las puntas de los pies. Sé que roncas por las noches y que duermes del revés. Sé que dices que tienes veinte cuando tienes veintitrés. Conozco cuando ríes y tus gestos al amar. Sé de aquella cirugía que a nadie le has de contar. Sé que odias la rutina un poco más que a la cocina. Dime si él, dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto, lo desglotas a la mar. Dime si él te conoce en la mitad, dime si él te ama en la mitad. De lo que te ama es de loco, que dejas en libertad. ¿Cómo dice la guitarra árabe? Y la guitarra de Yoyo el árabe. ¡Va a bailar, a bailar! ¡Alega Santi y Rolón! ¡Vamos, Liguito Zuna! ¡Vamos, René! Lo que piensas antes que empieces a hablar, sé de tus cincuenta dietas para adelgazar. Sé que padeces de insomnio y que fuga sin parar. ¡Vamos, Zapacho! Lo que piensas antes que empieces a hablar, y hasta sé lo que este viernes le has de hacer para cenar. Y es que tanto te conoce que hasta sé lo que este viernes le has de hacer para cenar. ¡Ven, Cate, Pacho! ¡Voy, Cate! Dime si él, dime si él, tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto, lo desglotas a la mar. ¡Voy, Cate, Cate! Reconoce la amistad, dime si él, te ama la amistad de lo que... ¡Voy, Cate! ¡Voy, Cate! ¡Voy, Cate! ¡Voy, Cate! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!